I am in the industry you are in the industry we are in the industry this is Yo poleo con la gente que es mala no con la gente que es buena ¿Qué onda raza? Soy Primozuli, bueno espero estén bien, en esta ocasión les vengo a dar tres ubicaciones de casas a donde nos podemos meter y son las casas de los personajes, primero vamos a empezar con la casa de Franklin, el departamento de solteros y bueno ya que estamos aquí puede estar mirando la ubicación de esta casa, así que nos vamos a dirigir ahí con un carro deportivo de preferencia que tenga buena velocidad y que tenga buena estabilidad porque ocupamos hacer lo que es un salto y bueno yo en esta ocasión voy a utilizar lo que es el bogey todoterreno y bueno nos tenemos que enfilar hacia lo que es esa montañita de tierra y bueno solamente vamos a irnos hasta donde esté el árbol y bueno vamos a agarrar velocidad y vamos a saltar y vamos a tratar de caer en lo que es el techo, ya que caigamos ahí pues bueno vamos a darnos la vuelta hacia atrás y bueno aquí una rampita y nos vamos a enfilar a lo que es esta parte de techo que se va a mirar ahí donde me va a estrellar y bueno cuando nos estrellamos le picamos al botón y para caer con el bug hacia dentro de lo que es la casa y cuando estemos aquí pues podemos andar recorriendo toda la casa el nivel de los cuartos y este pedo los desniveles que se encuentran aquí lo que es la sala, comedor, cocina y todo ese pedo pero bueno regresamos a pasar con la número 2 que viene siendo la casa de la mamá de Franklin donde vivía al principio en el prólogo pues bueno esta es la casa así que les voy a decir como vamos a ingresar pero primero que nada les voy a decir donde está ubicada para la gente que no sabe que pedo o si se te olvidó pues está aquí en esta parte del mapa no en esta cuchillita, ya que estemos aquí pues bueno solamente vamos a ocupar un carro para ponerlo en el lateral de lo que es la casa y bueno con este nos vamos a subir al carro y nos vamos a trepar lo que es el techo de esta casa ya que nos encontramos aquí nos vamos a poner a parar en esta línea y bueno vamos a abrir el celular e irnos a actividades vamos a aceptar cualquier actividad que se encuentre ahí en nuestra ocasión a la regla de Martin y bueno ya que entremos a la partida pues bueno le vamos a picar al botón B para cancelarla y vamos a aparecer en lo que es esta casa ¿no? ya que estamos aquí en el interior pues podemos andarla recorriendo andamos podemos checarle todo este pedo hay varias cositas ahí que la neta están un poco interesantes yo no me había tomado el tiempo de checar la casa la verdad hasta ahora me acaba de dar cuenta que el abanico sigue dando vueltas pues aquí están unos cereales que me había dado cuenta también que la hora creo que viene siendo la misma hora que está en el timing del juego también creo que está sincronizada y bueno este es el cuarto de la mamá y tiene unos pinche calzones colgados ahí que pedo con la doña en vez de colgarnos en el baño que chingados es lo tiene colgados en su pinche cuarto pero bueno vamos a pasar con la casa número 3 que esta casa es la de Michelle y bueno es muy fácil de encontrar ya saben está cerquita de la casa de lo que es la casa de 400 mil que casi todo el mundo tiene ¿no? y bueno es bajando por esta caisita aquí se encuentra en donde topas ¿no? ya que estemos aquí vamos a ocupar un carro que es un poco grande porque ocupamos hacer un bug y bueno con los carros chicos no me ha salido a mi solamente con estos carros que son medio grandes vamos a ingresar lo que es el patio de la casa de Michelle y ya que estamos aquí vamos a quitar cualquier coche o moto que esté estorbando en la cochera de lo que es la casa de Michelle ¿no? vamos a quitar el pinche carro mucho cuidado porque no van a salir las estrellas si se las quieren quitar quítenselas con Lester o escóndanse una madre ahí porque si no lo van a matar o tratan de hacer todo rápido como yo lo hice aquí ¿no? agarra el coche que les digo que tiene que ser un poco grande y bueno el troncarlo o troncarlo en la parte que se encuentra aquí entre la cochera y la pared bueno ponerlo ahí y bueno salir muy rápidamente para morir de alguna manera ya sea con una bomba C4 o que los mata un amigo o que los mata un policía como chingado sea pero que sea en la parte de afuera porque cuando me morí o morí yo adentro no me resultó así que yo lo hice con los policías y bueno vamos a correr rápidamente cuando aparezcamos hacia lo que es la casa y bueno nos vamos a meter y ya van a mirar que la cochera está abierta y podemos ingresar a lo que es la casa de este cabrón de Michelle ¿no? y bueno ahí la pueden checar pueden entrar a los cuartos de lo que es el hijo y toda esta mamá ¿no? pero bueno raza espero que les haya gustado este video recuerden darle like al video para más videos como estos voy a estar trayendo varias cositas así raronas y también recuerden compartirlo con sus amigos pégalo en Facebook, Twitter y todas esas cosas para que más gente lo mire hagan el favor con eso y bueno raza recuerden que suscribanse al canal si no lo han hecho y las redes sociales también que están en la parte de abajo eso me ayuda muchísimo y bueno raza nos vemos en la próxima ¿qué onda raza? soy Primozuli bueno espero estén bien en esta ocasión les vengo a traer este carro de GTA Online y bueno es el carro de Mareas y en esta ocasión el que traigo para ustedes totalmente gratis y ustedes lo van a poder obtener ¿ok? pero primero que nada les voy a explicar algo acerca de este carro ¿ok? bueno este carro lo que es el aspecto está muy feo la velocidad y la estabilidad también está de la chingada